Creado en 1985 y tras su paso por dos sedes, primero en el Teatro Real y después en la calle Torregalindo, el Centro de Documentación de Música y Danza inicia una nueva etapa con su traslado a la calle Alfonso XII, en el entorno del Parque Madrileño del Retiro. La actividad de nuestro centro se articula en torno a sus secciones, documentación de música, documentación de danza, archivo y biblioteca y agencia del ISMN, además del departamento administrativo y la dirección. Los fondos que integran la biblioteca y el archivo están formados por distintas colecciones, entre las que se cuentan monografías, publicaciones periódicas, partituras, programas de mano, carteles y distintos formatos audiovisuales. El servicio a usuarios es uno de nuestros objetivos fundamentales. A través de dicho servicio proporcionamos información general y específica sobre la actividad de música y de danza en nuestro país. Ello incluye acceso a recursos de todo tipo en estas dos disciplinas, búsquedas bibliográficas específicas, orientación en la investigación, visionado de vídeos, consulta de fondos, etc. La información manejada y proporcionada a los investigadores parte de lo que constituye el núcleo de nuestro centro, sus bases de datos. Cerca de 15 bases de datos en activo, además de otras ya cerradas, recogen un amplio espectro de la actividad musical y de danza. La actividad del centro se evidencia además en nuestro ya extenso catálogo de publicaciones y en una serie de exposiciones divulgativas, así como en la eventual organización de simposios y encuentros entre profesionales. Una nueva web quiere hacerse eco de toda esta actividad y en la medida de lo posible facilitar al usuario de una manera directa el acceso a estos contenidos. Asimismo, estamos presentes en las redes sociales a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Pinterest.